Tirada de tarot Rider-Wire para la pareja, la biografía de una pareja, también se le llama tirada de la doble encrucijada. Empezamos por ti, eres una persona muy amorosa, muy cariñosa, muy equilibrada, una persona magnífica, llena de valores y de aspectos positivos que te encuentras en este momento. Es un chico o chica que ha mejorado muchísimo, que ha tenido un gran avance en su vida gracias a ti. Tú al principio estabas desconfiado o desconfiada, no sabía si seguir con esta relación, inclusive estabas a punto de tirar la toalla. Pero te has dado cuenta de que ha cambiado mucho para bien, que le ha echado muchísimas ganas contigo y prácticamente ya está todo preparado para que sean muy felices. Creo que, por ejemplo, tú estás en un nuevo proceso, en una nueva etapa, él ha evolucionado a Rey de Bastos, él ahora es muy compatible contigo, que eres la Rey de Bastos. Aquí estoy viendo éxito en los negocios, puede ser que te dan un negocio juntos, una especie de emprendimiento. Y bueno, en terceras personas que hay influencias externas a la relación, no hay nada de qué preocuparse. Se ve mucha fidelidad, se ve lealtad, se ve que no tienen ojos para nadie más que ustedes. Por supuesto que hay gente que hay romano, muchas pretendientitas. El buen orgullo de la lectura es que ya tendrán una vida muy próspera y una felicidad de abundancia, muchas felicidades. Recuerden mantenerse con buena energía, con buen ánimo, buen humor. Disfruten las cosas buenas de la vida, traten de hacer actividades juntos. Él ahorita va a ser alguien diferente, novedoso, te va a sorprender su nueva actitud. Trata de apoyarlo siempre y darle sus mejores gestos y palabras, siempre. Y bueno, esta fue la tirada de la doble encrucijada de Taddle Rider Wilde. Gracias por haberme visto.